Prepárese porque las lluvias por las próximas 72 horas podrían incrementarse según los reportes del Centro de Monitoreo del Medio Ambiente. Lo que ha hecho que Protección Civil se mantenga en alerta, ya que las tormentas en algunas zonas podrían ser intensas. Generando enorme cantidad de lluvias, en la medida en que entra al territorio pues va descargando la lluvia y va debilitándose y se mantiene entonces una situación tipo temporal. Ya hay centros escolares afectados en algunas zonas, por lo que el director de Protección Civil y el personal del Centro de Monitoreo informaron al viceministro de Educación la situación para que se tomen las medidas preventivas. Algo que ya se informó a los directores de las zonas afectadas. Es preciso ampliar la flexibilización de horarios escolares a toda la zona costera, pero con énfasis en Chalatenango, Morazán y el Departamento de La Paz. Con el incremento de las lluvias también hay emergencias, por lo que los cuerpos de socorro le hacen algunas recomendaciones. Que si ven una situación atemporalada, pues que no se arriesgue, que no mande a los niños, ¿verdad? Sabiendo que, pues, más que todo en los pueblos, en lugares, pues, van a caer más lluvias, pues hay escuelas que están, pues, ya colapsadas. Serán tres días de lluvias y lo mejor es estar prevenido, más que todo, a las personas que viven en zonas de alto riesgo. Las autoridades de protección civil han pedido a la población que se mantenga atenta a los informes que emitirá el Ministerio del Medio Ambiente. William Aguilar, Telenoticia 21.